Maldito, me rompiste el corazón Maldito, me rompiste el corazón Maldito, me rompiste el corazón Y no me puse triste, solo me puse Más buena, más chula Más buena, más chula Más buena, más chula Más buena, más chula Hice el pelo, las uñas Cadera, cintura Qué calor, sabrosura Puro amor, tremenda locura Um, ah, dale sigue Um, ah, dale sigue Um, ah, dale sigue Sube la machina y que relienta el bajo Agarra aire y ahí viene la ola Llegó la mexicana, la perra, la chula Hazte pa' allá que yo bailo sola Me pone los cuernos Yo pongo la cola, 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 cola Yo pongo la cola, 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 cola Yo pongo la cola Maldito, me rompiste el corazón Maldito, me rompiste el corazón Maldito, me rompiste el corazón Y no me puse triste, solo me puse Más buena, más chula, más buena, más chula Más buena, más chula, más buena, más chula Hice el pelo, las uñas, cadera, cintura Qué calor, sabrosura, puro amor, tremenda locura Un ah, dale sigue, un ah, dale sigue Un ah, dale sigue Sube la machina y cae reliente al bajo Retiro a la casa donde quiera que me parose De la escuela de locas rebeldes raros Pium, pum, pum, apunto y disparo Tengo un flow, demasiado caro 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 Demasiado caro, demasiado caro Vale sigue Ven a ver, hold up Más buena, más buena Dale tu rollarí Mexicana chingona Brilla tele Raquel Me dejaste muñeca Uff, joder México y España Flipando, mami